No puedo opinar nada, no puedo, soy respetuoso de los procesos de los partidos y respeto la libertad de expresión, todas y todos los poblanos y los mexicanos tienen libertad de expresión de asociación en el marco de la ley mi presencia aquí es para manifestar respeto pleno a la libertad de expresión de todas y de todos y en esa libertad de expresión son los partidos los que definen sus procesos no puedo acudir, no puedo acompañar el evento porque estaría violando la ley yo no puedo violar la ley, pero aquí estoy como una muestra de tolerancia de disposición al diálogo bajo los canales que correspondan y que le corresponden a los partidos